Muchas gracias, muchas gracias, muy amable, muchas gracias, muy amable. Vamos a empezar con un juego que quizás podéis repetir vosotros, incluso a los que nos miran en casa. Porque, claro, todos, me imagino, tenéis papel, papel para tirar, ¿cómo se dice? Viejo papel para tirar, pero vas a mirar, venga, venga, que controlan aquí que está de verdad papel, papel, por favor. A veces hay gente que lo toma contra la luz, si tú quieres, toma contra la luz, pero no sirve para nada. Eso solo porque en mi profesión, cuando digo algo, es que la gente no me lo cree. ¿Cómo es en tu profesión? ¿Así puede ser? No. No, no eres en el marketing tú. Venga, entonces, el papel es papel, ¿verdad? ¿Digo? Sí, sí, papel seguro. No estoy entiendo nada de falso. Bien, bien. Entonces, mira, ahora, el recycling. ¿Cómo se dice en castellano este? Reciclar. El recycling, reciclar. Mira, muy lentamente, ¿no tengo nada en la manga? No. ¿Estás con nada en la manga? No. El recycling mágico, hago así. Ella está, todos los euros, está muy bonito, ¿sí? ¿Me parece bien? Mira, es que normalmente, normalmente se regala a todos, pero bueno, sábado noche hacemos una excepción y me quedo con ellos. Entonces, bueno, es claro, es que hay un truco. Bueno, mejor dicho, es que es una ilusión. Tengo que explicar qué quiere decir esto, ¿no? Que es una ilusión. Os voy a hacer una de mis ilusiones preferidas. ¿Por qué preferidas? Porque el instrumento es una cosa muy sencilla. Es que es un hilo. ¿Se dice hilo? Entonces, sin tecnología moderna, sin microchip, sin show láser, sin humo, sin coreografía especial, solo un trozo de hilo. Eso, eso. Muy bien. Insisto que hay solo el hilo en las manos y nada más. Y nada en la manga. Puedes mirar, mira, mira. Venga. No demasiado, pero y nada también aquí, ¿no? Es verdad. Bueno, y la ilusión consiste en aparentemente cortar el hilo, que es una ilusión óptica para los ojos. Claro, yo sé, lo que irrita es que dices, pero se oye el ruido. Claro, que hace clac, ¿no? Es que lo hago con las uñas, mira. Y parece que se corta, ¿no? Y también, incluso, es una ilusión táctil. Todo lo que se siente, mira, mejor con otro. Sí, con otro. Todos, bueno, me quedo con uno solo como protocolo. Se dice, es lo que se pone en escrito para saber que se ha trabajado el protocolo. Y te voy a pedir de hacer una pequeña bolita. En inglés, please make a tiny little ball. Un petit boule en français. En italiano, pinko pallina. ¿Eh? Fica piche. ¿Sabes cómo dicen los suizos alemanes? Dicen, zumme ne pelelelelele. Parece catalán, ¿eh? No, no, ¿eh? Venga, ya has hecho. Mira, muy lentamente, a las puntas de los dedos, o buredua, a la punta del edite en italiano, ma con le mani pulite. Lo voy a poner aquí. Y porque es cotón, al cotón, se dice, es que tiene. ¿Se ve bien? Sí. Escéptico. No, todavía está aquí, que no me lo cree él. Lo hago lentamente, todo. Mira, mira, como se ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Quizás una vez alrededor para que no se caiga. Mira, muy lentamente. Pero fue una ilusión óptica, acústica, para ti. La única al mundo de ilusión táctil. Mira. Y el hilo. Mira, mira, el hilo está totalmente recompuesto. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Claro. Porque ahora podéis decir que habéis visto una verdadera ilusión. No un truco de cámara, pero una ilusión que hemos vivido todos. Bueno, entonces os voy a enseñar algo, ¿eh? Porque normalmente los magos no enseñamos los juegos. Pero yo voy a enseñar un secreto. Y el secreto está en esta cajita. ¿Eh? ¿Se dice? Bueno, para que nadie pueda tocar al secreto antes de su tiempo, le voy a poner un vaso. Bueno, la idea es... Vamos a ponerlo aquí al lado. La idea es así. Tenemos una barraja con 52 cartas, ¿eh? 52 cartas, todas distintas. Y tú, ¿puedes decir una carta o una que te gusta? ¿Cuál puede ser? Son todas distintas. Digo 52. ¿Por qué digo 52? Insisto, porque en otros países, por ejemplo, Alemania, que hay 32. En Italia hay 40. Incluso en España hay 40. Es distinto. Entonces, 52. Y voy a poner el nombre de la carta que tú me vas a decir en el comodín. El comodín tiene una particularidad. Es que puede tomar la identidad de todas las cartas que existen. En ese caso va a tomar la carta que tú me dices. ¿Qué dices tú? El siete de corazones. Siete de corazones. Una buena carta. Mira, lo voy a poner siete. Que no soy muy buen dibujador, pero mira, lo vamos a... ¿Eh? ¿Lo pueden aceptar este, como el siete? Sí. Todo muy bien. Y vamos también a ponerle una... Las iniciales. Roberto Jobi. Y tú, por favor, también le vas a poner algo. Que lo vas... Te lo pongo así como una mesita, que se vea. La cámara puede verla. Venga. Pongo algo. ¿Qué es esto? Para... María. 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 Venga. Esto me lo llevo porque es así que me lo recibito yo. Mira, entonces, el único comodín en el mundo que tenga la identidad de siete de corazones. Mis iniciales y María las tuyas también. Ahora, mira, vamos a esperar que se seca. Muy bien, mira. Lo pongo. ¿Eh? ¿Se ve bien? Lo vamos a poner... Espera. Lo voy a poner aquí. Y la carta va a desaparecer delante de sus ojos. Sin tocarla. Solamente pasando la sombra de la mano. ¿Qué ha pasado? Tú... ¿No lo crees? Tú misma. Vuelve a la carta y muéstrala para que la cámara pueda ver. Venga, venga. ¿Qué hay? El siete de corazones está, por cierto. Está el siete de corazones. Pero, pero esto es la parte que no está mala. La parte que está buena va a venir. Porque toda la gente de grande inteligencia en este momento se preguntan la misma cosa. Se dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está el comodín? Muchas gracias de haber preguntado. ¿Dónde está el comodín? Bueno, eso tengo que decir es mi secreto. Pero, ¿os acordáis? Al principio había dicho que os voy a enseñar el secreto. Incluso he dicho dónde está. ¿Te acuerdas? Que he dicho dónde está el secreto. Tú mismo todavía no has trabajado nada, por favor. Deja el siete. Yo no quiero tocarlo. Tú deja la copa. Y tú agita la cajita. Mentalmente. No, con la mano. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Agítala. ¿Hay algo? Con las dos manos. En la mesa. Venga, venga. Con las dos manos. Venga. Ábrela. Con las dos manos. ¿Qué se ve? ¿Qué? Mira, 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 mira. ¿Qué? Una carta pegada. ¿Se dice? Plegada. ¿Y sabéis por qué está plegada? ¿Se ve? Porque no se encaja en la caja. ¿No? Vamos a verla. ¿Quién ha tomado? ¿Quién ha firmado? Tú misma. Ábrela. Ábre la carta. Venga. Y muestra a todos. ¿Qué es? El siete de corazones con la firma y con otra firma. Es exactamente así. Que está en la carta. Vamos a ponerla aquí. Muchas gracias a mis asistentes y muchas gracias a vosotros. Muy bien. Gracias.